Las peticiones de los campechanos para aprovechar la derrama de más de 2.000 millones de pesos que generará la construcción del nuevo puente de la unidad se acentúan, y a la petición que ya han realizado los industriales de la construcción en la entidad se sumó la fracción legislativa del PAN. En voz del diputado Carmelita, Silverio Baudelio Cruz Quevedo se pide que se incluya una cláusula en la que obliga al contratista ganador de la licitación a tener que contratar por lo menos un 80% de mano de obra del municipio de Carmel. Los panistas propusieron un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones incluyan el contrato de obra pública que los que se adjudiquen la construcción contraten a por lo menos el 80% de mano de obra local. Reveló que el monto cercano a los 2.000 millones despertará el interés de contratistas de todo el país, pues la licitación es nacional, pues ya son 30 representantes de compañías, principalmente del centro y del norte del país, que arribaron al Estado para el recorrido inicial en el patio de maniobras. Recordó que el Estado hace un importante esfuerzo para concretar esta obra y que el Congreso autorizó la contratación de un financiamiento de 20 años para llevar a cabo esta obra. Sin embargo, también advirtió que es muy probable que los sindicatos quieran apoderarse de esta oportunidad de contratación, pero hay que señalar que existen trabajadores que no se encuentran afiliados a ningún sindicato y hay que garantizar espacios también para ellos. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.